es una excelente noticia para colombia y venezuela marta lucia ramírez sobre el nombramiento de marco rubio en eeuu la llegada de marco rubio como secretario de estado de los eeuu del gobierno de donald trump ha provocado un alto revuelo en colombia por cuenta de la tensa relación entre el futuro funcionario del gobierno norteamericano con el presidente gustavo petro con quien durante años tuvo varios roces de redes sociales por cuenta de sus visiones políticas contrarias con respecto a latinoamérica y el mundo teniendo en cuenta que el secretario de estado es quien le manejará las relaciones internacionales al presidente de los eeuu preocupa de sobremanera si colombia tendrá una grave afectación con el nombramiento de marco rubio para el próximo gobierno demócrata que tomará posesión el próximo 20 de enero en washington dc sabiendo esto en diálogo con semana la ex vicepresidenta y ex canciller marta lucia ramírez habló acerca de la llegada de marco rubio a la secretaría de estado de los eeuu y los retos para colombia y el gobierno de gustavo petro en los casi dos años restantes que tiene enfrente a la pregunta de semana qué significa el nombramiento de marco rubio como secretario de estado para colombia marta lucia ramírez respondió el nombramiento de marco rubio como secretario de estado es una excelente noticia para colombia para venezuela para américa latina y el mundo entero él es un demócrata defensor de la libertad el estado de derecho y el desarrollo incluyente ha sido un congresista activo y muy vocal a favor de la cooperación a colombia y el apoyo para el establecimiento de la democracia venezuela pregunta semana el nombramiento de marco rubio es un guiño a latinoamérica a lo que responde la ex vicepresidente si por fin eeuu tendrá un secretario de estado de origen latinoamericano y verdaderamente comprometido con la relación hemisférica eeuu ha dejado un espacio vacío que otros han llenado durante los últimos 15 años y debe entender ahora que latinoamérica se importa para sus intereses económicos y de seguridad nacional de nuevo pregunta semana cómo debe ser la relación entre gustavo petro y marco rubio teniendo en cuenta los muchos roces que tuvieron en el pasado responde marta murciano niles el presidente petro debe entender que por el bien de colombia debe establecer una relación de confianza y respeto entre su gobierno y el de eeuu sus posiciones personales y los comentarios desobligantes que ha hecho están totalmente fuera de tono frente al nuevo gobierno que encabezará el presidente tron y cuya actitud hacia colombia fue amigable en el pasado y ojalá continúe siéndolo en el futuro pues económicamente y en materia de seguridad nacional necesitamos una cooperación fluida y permanente de eeuu hacia nuestro país pregunta semana entonces el nombramiento de marco rubio será algo positivo para el futuro de colombia estoy seguro de que el secretario marco rubio será definitivo para que la administración trump vea en américa latina un potencial enorme para hacer alianzas estratégicas inversiones que conviertan en las américas en una fuente segura para lograr la seguridad alimentaria la seguridad energética de la región y de una buena parte del mundo transitions porctorczenia 100 millones de pesos la región en Это la región de la región de la región de la región delremo quien welcoming en años 10 años 70 лет que ponía menos 7400 dólares y se Russell a sonar a ser que más